La Fundación Uvalde CISD Moving Forward recibió una donación de un millón de dólares para la construcción de una nueva escuela que reemplazará a la escuela primaria Robb, el lugar donde murieron 19 estudiantes y dos maestros en el trágico tiroteo de 2022. El regalo proviene de John Now III, el CEO de Silver Eagle Beverages, que es uno de los distribuidores más grandes de Anheuser-Busch en la nación. La construcción de la nueva escuela primaria ya ha comenzado. La Fundación dice que ha recaudado el 68% de los fondos necesarios para construir la nueva escuela.